Para la ubicación de personas y árboles, al igual que los materiales, yo recomendaría que tuviéramos un archivo específico para este tipo de cuestiones. Hemos hablado del archivo tipo supermercado. El tema de las personas quizás sea bastante secundario, pero el tema de los árboles yo no lo veo para nada secundario. ¿Por qué? Yo puedo insertar aquí dentro del proyecto, voy a insertar aquí en planta baja, voy a copiarlo y le voy a cambiar por, voy a insertarle vegetación. Más inside, componente. A ver si está ahí, no, esto por qué le he puesto ahí, si yo le he dicho que me ponga un componente. No me lo está cogiendo, no sé por qué. Ahora. Lo veis, ¿no? Aquí tengo esta planta que podría modificar de una manera muy sencilla. Yo puedo seleccionar esta planta, que por supuesto viene de, vamos a recordar de dónde viene cuando yo estoy insertando una planta, lo tengo en masa y emplazamiento, componentes. ¿Vale? ¿Vale? Masa y emplazamiento, componentes. ¿Vale? Cuando yo estoy insertando un componente, tengo aquí mi biblioteca, ¿vale? Pero puedo cargar familia. Cargar familia. Bien. Dentro de las familias de RPCs, que es lo que estamos insertando, a ver, ¿tiene sentido meter un modelo físico de árbol? ¿Podría tener sentido en tanto en cuanto pudiera generarme interferencias con otros objetos? Pero claro, eso es una interferencia muy relativa, porque se supone que es una interferencia a futuro. ¿Vale? A no ser que el árbol venga ya plantado y te lo coloquen completamente plantado. ¿Vale? Si lo que yo quiero tener es un buen control de jardinería y paisajismo, ¿vale? Es decir, a ver, a mí me interesa muchísimo ubicar bien las plantas para contabilizarlas y para ver el efecto, cómo están quedando en el proyecto. ¿Vale? Si yo estoy en un plano de AutoCAD y le inserto y digo, estos son tapizantes, estos son rosas, estos son mimosas, estos son un plátano, no sé qué. ¿Vale? Queda, bueno, pues puede quedar muy bonito, muy feo, ¿vale? Pero al final son textos o símbolos. ¿Vale? Pero si yo inserto esos mismos objetos con una imagen bastante clara de cómo están quedando, ¿eh? La composición de esas vistas y de esos planos, ¿vale? Son también planos de obra, es decir, cuando tú le estás enseñando eso al jardinero que va a meter esto en el proyecto, en la obra, perdón, ¿vale? Son planos de montaje, ¿vale? Pero con una, digamos, una visualización mucho más cercana, ¿vale? Entonces, los elementos de entorno están aquí en entorno, ¿vale? Y se llaman RPCs, ¿vale? Aquí están lo que son las personas, ¿vale? Mujer, hombre, un coche, ¿vale? Y el apartado de muebles, perdón, de muebles, de vegetación, está en planting, vegetación, ¿vale? Aquí aparecen elementos, como comentábamos, de modelo, elementos físicos, pero que son bastante feos, ¿vale? Y elementos, RPCs, que si yo los cargo, ¿vale? Voy a cargarlos, ¿vale? Son árboles y plantas, ¿vale? Y arbustos, voy a cargarlos todos. Bien, cuando yo estoy insertando estos elementos que acabo de cargar, me aparecen una gran cantidad de elementos, ¿vale? ¿Veis? En tropicales, bambú, palmera, no sé qué, naranjo, ¿vale? En otoño, abedula, acacia, arce, choco, cornejo, fresno, ¿vale? Coníferas, abeto, cedro. O sea, es una cantidad de elementos bastante interesantes, ¿vale? Bien. Sería interesante tener esto en un archivo, como hemos llamado, de tipo supermercado, ¿vale? Vamos a buscar aquí. Sería algo parecido a esto, pero ubicado en un plano, ¿vale? Ubicado en un plano correspondiente. Esto, de otra manera, ¿vale? Yo, a lo largo, me cojo un terreno, le pongo, además pongo hierbas de distintos tipos, y así conozco los distintos, las distintas colores que tienen las hierbas de Revit, ¿vale? ¿Vale? Inserto las plantas y le coloco un texto en 3D, ¿vale? Esto sí que es un, ¿vale? Un inventario de estos que os comento, ¿vale? Y le inserto un nombre en 3D que me diga claramente el tipo de plantas que son, ¿vale? De manera que, bueno, pues, pues los puedo seleccionar de una manera bastante, bastante más sencilla, ¿vale? Entonces, para ayudar a todo esto, ¿vale? Para ayudar a seleccionar este tipo de personas y plantas, Autodesk, ¿vale? Tiene el ArcVision, ¿vale? El ArcVision es un programa gratuito que yo puedo instalarme y que es un gestor de RPCs, ¿vale? Es un gestor de RPCs que es compatible no solo con Revit, sino con otros programas, con 3D Studio, con Photoshop, etc. ¿Vale? Y entonces, lo que hace es que tú puedas, vamos a ver aquí imágenes de todo esto que estamos hablando, ¿vale? Tengas grandes bibliotecas de elementos, ¿vale? Grandes bibliotecas. Fijaros, ¿no? Personas, aparecen todas estas personitas, ¿vale? Arbolitos, o sea, todos estos arbolitos. Cochecitos, pues todos estos cochecitos, etc. etc. ¿Vale? Aquí está. ¿Vale? Personas de distintos tipos, de tipo enfermería, tipo sombras, ¿vale? A veces interesa que sea más conceptual, presentación, en fin. ¿Vale? Bueno, pues si yo me descargo, ¿vale? Esto es lo que me refería yo. Un inventario de coches. Y ahí voy viendo y elijo los coches. ¿Vale? Si yo he descargado, porque eso se descarga en esa página web de ArtVision, ¿vale? De hecho, en Revit, para poder gestionar estas personas, árboles, estos RPCs, yo le puedo decir en opciones que el motor de renderización para RPCs, ¿vale? Lo veis, ArtVision Content Manager. Por defecto, él lo busca en internet. ¿Vale? Pero yo le puedo decir que busque en un ejecutable local. Me descargo la aplicación y le digo dónde está la aplicación. ¿Vale? Aquí te va a ArtVision en la página web y veis lo que ya hemos visto. ¿Vale? Todos estos RPCs disponibles son exactamente los que tenéis. No os emocionéis. ¿Vale? No hay más de los que hay. ¿Vale? Entonces, estos RPCs se compran. ¿Vale? Se compran. ¿Vale? No ser que tengáis algún compañero que haya hecho un proyectito y que tenga uno que os valga y os lo deje. ¿Vale? O sea, quiere decir que si necesitáis dos personas, pues, bueno, te vas a gastar 200 euros para dos personas si lo tiene un compañero. ¿Vale? Pero si te dedicas profesionalmente a hacer renders utilizando RPCs y demás, ahí sí que te merecen la pena, pues, comprártelo. ¿Vale? Bien. Pues, de esta manera, ¿vale? De esta manera, pues, nosotros vamos a ir metiendo estos elementos, estos árboles. ¿Vale? Y vamos viendo cómo queda. Vamos a decir, oye, pues, mira, este árbolito, pues, queda fenomenal. Fíjate aquí con las rosas, con tal. ¿Vale? Entonces, con respecto a cómo modificarlo, ¿vale? Es decir, hemos insertado, hemos localizado elementos. Si dices, vale, yo tengo aquí esta persona, ¿vale? Me gustaría ver si tengo la posibilidad de modificarle y crear uno nuevo. Pues, yo voy a editar tipo, voy a duplicarle, pues, me voy a llamar Ramón, ¿vale? Y el elemento, primero le puedo decir que tenga una altura determinada, ¿vale? Y, además, aquí tiene unas apariencias de render que puedo editar, ¿vale? Y puedo decirle que sea, bueno, en fin, no tengo demasiadas opciones que refleje, ¿vale? Pero que en este caso no interesa. Una persona no va a reflejar, ¿vale? Bien. Y le puedo decir que me cambie la figura, ¿vale? ¿Veis? Yo aquí tengo, aquí me ha buscado dentro del ordenador todos los RPCs que existan, ¿vale? Entonces, yo le voy a decir all, ¿vale? O todas las peoples, no. People business, ¿vale? Entonces, si os fijáis, ¿vale? Yo tengo diferentes personas que podría decirle, oye, pues mira, ponme, búscame. ¿Veis? Este es el que yo tenía, ¿vale? Pero me interesa ahora, pues eso, esta persona. Ok. ¿Vale? Es decir, esta persona se basa en este aspecto de render. Digo ok. ¿Vale? Y ahí tengo la nueva persona. ¿Vale? Si yo me he descargado un montón de RPCs, de RPCs, perdón, ¿vale? Pues los puedo tener disponibles de la misma manera. Y lo mismo pasa con las plantas. ¿Vale? Si yo tengo esta planta y necesito modificarle el RPC, quiero duplicarlo, edito el tipo, ¿vale? Imaginaos, yo tengo aquí, álvaro corteza y tal, 1,5 metros, pues podría duplicarle y decirle, no, hombre, 1, no. Yo quiero uno de 3 metros, porque sé que esta planta llega a 3 metros. ¿Vale? La duplico, y aquí le digo que sea de 3 metros. ¿Vale? Ahí está. ¿Vale? No, mira, ponme la de 1,3, que queda mejor. ¿Vale? Pero también le puedo decir que me cambie, ¿vale? El render, los aspectos de render, que siempre sea fijo independientemente de la vista en la que esté viéndolo, ¿vale? Y que su apariencia, lo veis, pues aquí tengo distintos tipos de arbustos, árboles, ¿vale? Le puedo decirle que me lo cambie. ¿Vale? En este caso, pues serán todos arbustillos. ¿Vale? Que me lo ponga bastante más grande para que lo vea mejor. ¿Vale? Pues yo le digo, oye, que mira, que en vez de ese, pues que sea este. ¿Vale? Pero es que ese ya está por aquí, en otro sitio. ¿Vale? Bien, por lo tanto, pues bueno, tengo esa posibilidad. ¿Qué más? Oye, un RPC, ¿eh? Puede tener descripción, ¿vale? Árbol con corteza para iluminación, iluminación, de no sé qué, eh, keynotes, modelo, fabricante, coste, marca de tipo, ensamblaje, es decir, oye, es que esto puede tener datos de identidad suficientes, ¿vale? Para poderlos localizar, etiquetar. ¿Vale? Bueno, pues con esto, personas y árboles, bueno, coches, también RPC se pueden insertar. ¿Vale? Existe la posibilidad aquí de meter, por ejemplo, un coche. ¿Vale? Que ya lo teníamos aquí. ¿Vale? Ojo que estos son RPCs, no son de modelo. ¿Vale? Veis su apariencia, estará por aquí. Y tiene que, pues habrá la del coche, la del coche estará por ahí en algún sitio. Veis, hay árboles, hay mesas, hay ordenadores, pantallas de portátil, ¿vale? Sillas. ¿Vale? Bien. Si lo que queremos son elementos de modelo específicos que queden bien, ¿vale? A nivel de coches, sí que tenemos una página web, ¿vale? Donde sí que hay un montón de información en este sentido. ¿Vale? Si nosotros nos vamos a Revit City, ¿Vale? Pues Revit City tiene un buscador de coches, vamos a decir aquí, Cars. ¿Vale? Y, bueno, pues hay de todo un poco. ¿Vale? Hay coches, pues muy feos. ¿Vale? ¿Veis? Versión de Revit 5.1. Tú le puedes decir aquí que no, que te pongas solo a partir de la versión, no sé, de la... hasta la 14. ¿Vale? Bueno. Pues habría que ver, ¿vale? Habría que ver este elemento que tal es. ¿Vale? Descargárselo. ¿Qué más? Cuidado. Cuidado porque, mira, yo aquí esta no la conocía, RevitCars.com. ¿Vale? RevitCars.com. Esta es una página, no sé si es nueva o no. ¿Vale? No. Esto está... Un segundo. No. Esto no funciona. ¿Vale? Habría que ver cuánto pesa, ¿vale? Porque, claro, si tú empiezas a meter aquí archivos de este tipo que te están... que pesan más que el propio proyecto, ¿vale? Está perdiendo, pues eso. Fiaviabilidad, ¿no? Manejabilidad del archivo. ¿Vale? Si estamos intentando vender un proyecto, pues sí, claro, métele todo esto y mucho más. Hay que venderlo, como sea. ¿Vale? Pero, ¿vale? Pero, hoy antes de irnos, vamos a ver unas aplicaciones de renders que merecen la pena. ¿Vale? Que merecen muchísimo más la pena y que al final te dices tú, pues es que no me merece, no tiene sentido que yo en Revit pierda tiempo ni con las personas, ni con los coches, ni con otro tipo de objetos, ¿vale? Porque en estos programas de render voy a poder insertar este tipo de objetos con una facilidad tremenda, no sobrecargo el proyecto, ¿vale? Y el resultado, pues, pues bueno, para los ultra mega expertos del 3D Studio, pues le parece, vamos, una castaña, ¿vale? Para los clientes que ven, que compran, les encanta, ¿vale? Con lo cual nos quedamos con el que al cliente le encanta este tipo de nuevos programas que están saliendo que luego veremos cuáles son, ¿vale? Bien. Por lo tanto, ¿vale? La situación de personas, árboles y elementos similares, pues ya está, ya está vista. ¡Gracias!